Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Iniciamos con el suerte de mi loto y sin importar el orden de las 5 balotas, puede ser uno de los ganadores. Primera balota, la número 12, 1-2. Segunda balota, la número 21, 2-1. Tercera balota, la número 3, 0-3. Cuarta balota, la número 39, 3-9. Quinta balota, la número 25, 2-5. Recuerda que son solo...